Las inteligencias digitales son un conjunto de competencias y habilidades claves que nos permiten navegar de mejor manera por el universo digital y aprovechar al máximo sus oportunidades. Por esto creamos tres programas que te permitirán potenciar estas inteligencias en grandes y chicos. La webserie infantil Las Aventuras de Wi-Fi, el programa educativo de contenidos digitales para el aula y la webserie Generación Digital. Encuéntralas en fundacionbtr.cl